Tenemos que hacer toda la optimización y el mantenimiento y repotenciación del parque de generador térmico correspondiente a lo que tenía que pasar el año pasado y tener una adición de energía. Hemos aprobado la ley de competitividad energética que permite las inversiones privadas, estamos garantizando la seguridad jurídica para que los inversionistas puedan tener tranquilidad de inversar al país y así poder diversificar no sólo la matriz energética sino diversificar también las formas de las que nosotros vamos a atender el sector eléctrico. La participación del presidente en PIDAC fue extremadamente relevante porque es una señal de la apertura que tiene el país no sólo a las inversiones sino las oportunidades que existen en Ecuador. Estoy muy admirada y realmente con mucha gratitud hacia el sector minero porque han demostrado que quieren hacer un trabajo prolijo. Entonces estos esquemas en los cuales se plantean que la necesidad para trabajar primordial es con la comunidad, tiene que ser la bandera de muchos otros sectores que no únicamente se tienen que enfocar en los ingresos que tienen sino en la sostenibilidad.